Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en otra clase, esperando que estén bien. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase de gramática. Veamos esta imagen. Imagina un texto para cada imagen. ¿Qué podríamos decir del primer texto? Vemos a un perrito y cómo podríamos hacer el texto para poder decir la descripción de ese perro. En el otro estamos viendo una comunicación. ¿Qué texto utilizaría para ese tipo de comunicación? En el otro están con un libro. Y en el último están explicando. Está una imagen, creo que es matemática, sobre un triángulo. ¿Qué tipo de texto utilizaría? Bueno, como vemos aquí en las imágenes, cada uno de ellos podría hacerse un texto. Así que hoy vamos a estudiar entonces las clases de texto. Sé que ya lo hemos visto anteriormente, pero es bueno seguir reforzando en nuestra aprendizaje. ¿Qué es un texto primero? Es una unidad de comunicación, que sea oral o escrita, con una determinada intención, que está estructurada sintáctica y semánticamente. Existen varios tipos de textos, entre las que vamos a ver hoy a ser los narrativos, los descriptivos, los expositivos y los argumentativos. Empecemos entonces. Primero los narrativos, como su propio nombre lo dice, es narrar, contar. ¿Sobre qué? Sobre hechos reales o ficticios. Está siempre basado en hechos reales o ficticios y a veces encontramos la combinación de los dos, real fantástico. ¿Qué elementos tenemos en la narración? Se encuentra el narrador, quien nos cuenta la historia, están los personajes principales y secundarios, antagónicos, la acción que se realiza, el inicio, el trímax, el texto y el desimplazo. Las partes de la narración, el marco que está alrededor de todo el texto, las descripciones, todo lo que hay en el entorno, tal vez cómo viene, si es un libro, la imagen de la portada. La historia o trama, cómo empieza a contarnos, si es en el presente, en el pasado o se proyecta al futuro. Las clases de narración que encontramos, novela, inglés, novela, novela corta, un cuento. El tipo de narrador que tenemos, hay un narrador externo que nos va contando todo lo que pasa afuera y el interno que va a ver mejor el carácter de los personajes. Tipos de personajes, el principal, el que va a ir desarrollando la historia, el que vamos a encontrar según se da dando la historia, que son los personajes secundarios. Los tipos de acción que tenemos, igual, ¿no? Externo, que está alrededor del texto, y el interno, donde nos va a contar la parte principal del texto. El lenguaje de los textos narrativos utiliza formas verbales para construir el texto y la estructura sintáctica, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, algo así como hoy les voy a narrar una historia, como vemos en el ejemplo, la persona va creando un cuento, una novela. Los personajes en la novela, que van a ser varios, mientras que en un cuento son pocos personajes. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Había una vez, como vieron en la imagen de la portada, había una vez una mota de polvo tan sola, tan sola, que se aburría en casa de la señora Rica. Y voló, y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí, porque se reunió con cientos de compañeros. En una cosa sencilla, podríamos crear un cuento. Vamos ahora al texto descriptivo. Lo utilizamos constantemente. Como su propio nombre dice, que es, describe características de un objeto, de una forma estática, de una persona, del carácter de una persona, de un lugar. Entonces, es amplio lo que hace este texto. La descripción explica de forma detallada y ordenada cómo son las personas, cómo son los lugares, los objetos, los sentimientos. Y existen dos tipos de descripción. Una que es la denotativa, que ya lo hemos visto en el razonamiento verbal. La denotativa que nos va a plasmar tal y cual como lo vemos. Ese significado real es la denotativa. En cambio, tenemos otra descripción, que es la connotativa, que vuela nuestra imaginación y nosotros le damos vida a aquello que no lo tiene. ¿Cómo describir lugares? Bueno, es importante que una visión general del lugar, después localizar los distintos elementos que están en el lugar, utilizar palabras que indican situación en el espacio, procurar transmitir impresión que produce al ver un lugar. En cambio, en el objeto, se detallan sus rasgos característicos, su forma, tamaño, impresión que produce el objeto, que tiene diferentes partes, enumerar y detallar ordenadamente. En la descripción de proceso, describe eso, expone ordenadamente las fases del mismo, indicando que sucede en cada fase y cómo sucede. Las personas, ¿cómo se van describiendo? Bueno, se utilizan diferentes tipos de descripción. La primera, la proposopopeia, que es la descripción física de la persona. Me centro en lo físico, en lo que veo. En la etopeya, la descripción más es el carácter, los rasgos psicológicos. Y en el retrato, es la descripción de ambos, física y mental. En la caricatura, bueno, ahí hace un poco, se utiliza mucho para causar risa en la persona que observa. Entonces, la descripción son rasgos exagerados en la persona. Los elementos del texto descriptivo. Primero, el observador, que tiene que hacerlo muy atentamente. Tiene que observar todo lo que está alrededor, fuera y dentro. Primero, el mundo real que va a observar, o el imaginario. Los recursos que va a utilizar, los adjetivos, las imágenes, compararlos, las expresiones, las metáforas. Esto va a enriquecer un texto. Porque una cosa es que yo lo observe y yo cite cada cosa que voy viendo y otra cosa es armar un texto. Entonces, los tipos de texto, según el objeto, vamos a ver a la topografía, a la zografía, a la cronografía. La topografía se ocupa mucho del terreno, de todo lo que nos rodea. Y en la zografía, bueno, la descripción de los animales y la cronografía del tiempo. Según el lenguaje, tenemos el descriptivo científico, el coloquial, que es más familiar. Y ahí tenemos lo que habíamos visto en la imagen inicial. Es un perro grande, de color negro, azabache, su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y lo gusta, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre. Tenemos otro tipo de texto que es el argumentativo. Bueno, son aquellos textos que defienden un principio, una idea, una tesis. Y hay contraposición de otro punto de vista. Compara otro punto de vista. Su estructura, bueno, primero presentamos una introducción que presente el tema, captar la atención del público a quien va dirigido. Exposición de la tesis. Voy a explicar un poco, fundamentar lo que yo creo hacia un problema. Los argumentos, que es justamente el centro de todo el texto, donde voy a tratar de persuadir a la gente que escucha o lee con respecto de mi tesis sobre un determinado tema. Y la conclusión va a resumir todo lo que yo he ido refiriendo. Las características del texto argumentativo, su finalidad es influir en el interlocutor, en la persona que escucha. Carácter dialogado, su función es lingüística, predomina la connotación o apelación. Tiene una tesis, una postura sobre algo, sobre un determinado tema o problema. En el interlocutor se basa en argumentos o razones de diferentes tipos. El que emite el juicio es el que se va a valer de todo lo que investiga. Tipos de argumentos, bueno, tenemos una argumentación científica, una argumentación subjetiva, y esos son los argumentos más importantes. Bueno, defender una opinión desde la postura positiva, o sea, que la persona emite un argumento positivo y negativo, bueno, va a ir en lo contrario. Y la postura escléctica, se aceptan algunas razones ajenas y se aportan, ¿no? Es más libre, es decir, que no está nada estipulado. Simplemente doy mi postura, mi forma de todo lo que yo he investigado, pero hay otros aportes que también van a enriquecer lo que yo estoy planteando. Y ahí tenemos, ¿no? Una crítica de cine, es cierto que se trata de su primera película, pero eso no justifica que algunas escenas carezcan de originalidad y que la primera hora sea aburrida para los espectadores. Además, la interpretación de los actores deja mucho que les sea, eso sí, la música no está mal. Una crítica, ¿no? Y tenemos el texto expositivo, que hace lo que ustedes están haciendo. Su objetivo es ofrecer un tema al receptor de forma clara y ordenada. La descripción, dos modalidades de textos, uno divulgativo y otro especializado. En divulgativo, el tipo de texto expositivo que se dirige al público, amplio, usando información poco específica y léxico, más formal o de lenguaje estándar. En cambio, en el especializado está dirigido a un público específico, de un área de conocimiento determinado. Requiere o usa un léxico especializado de la información que brinda. Las características, su función es lingüística, predomina la referencia. La referencia, son neutros, presencia, oraciones de carácter explicativo y apoya para facilitar la comprensión de la información. Diagramas, esquemas, dibujos, para que sea más didáctico la exposición. Y ahí tenemos, ¿no? En la imagen, uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de la lucha con valor, podían salvar su vida si el público los solicitaba. Y, bueno, aquí les estoy brindando este resumen para que lo puedan copiar en su cuaderno. Y ahí están los tipos de texto que hemos visto hoy. Bueno, chicos, espero encontrarnos en la próxima clase. Y sigamos estudiando. Hasta la próxima. Gracias.